Aquí los habitantes de la vereda 16 de julio con regimiento El Llanito, con preocupación, vemos la negligencia de la administración municipal y más de la Secretaría del Interior o Secretaría de Gobierno, que no ha permitido que el cuerpo de bomberos voluntarios sigan suministrando el agua en la vereda 16 de julio. No nos han explicado por qué motivo no nos dan el agua desde el lunes de la semana pasada. La gente no tiene agua, la gente aquí coloca sus tanques en el punto de abastecimiento de bomberos. Entonces, preocupación. ¿Por qué? Porque en esta comunidad padecemos del agua y donde hay un fallo judicial de hace años que cualquier alcalde que esté debe suministrarle el agua potable al Llanito. Se cuenta ya con los diseños, se cuenta con todo. Se cuenta con la plata por parte de la Gobernación de Santander y hasta el momento no le han dado cumplimiento al agua potable. Donde la administración municipal no ha dado respuesta ni una explicación por qué no trae el preciado líquido. ¡Gracias! ¡Gracias!